Bueno, apareció. Vamos, lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos. Cuando suene la alarma, ustedes... Nos dijeron desde el control. Cuando suene la alarma, ustedes sigan no porque llegó el invitado. Lo teníamos, lo teníamos y tengo a mi piloto. ¿Sabés quién mi piloto fue, no? Chófer, decíle. Decíle, chófer. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Buen Uber. Buen autito para el Uber te conseguiste, ¿eh? Sí, ¿viste? La verdad, una nave espacial. Y tuve copiloto de lujo. A ver, pará, pará porque hay fotos. Tomá, papá. Tomá, mirá. Mirá lo que es. Nuevo, Corquito. Estoy para bronce. Hasta el peinado, mirá, el viento le hizo el hopo. Che, es Richard Gere, ¿eh? Corquito. Mirá vos. Mirá cómo está. Aparte está pulido, ¿eh? Ni una arruga tiene en la frente. No, 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 es impresionante. Tiene una presencia que asusta. Bueno, eso tampoco habla de mucho trabajo en la vida, ¿no? Bueno. No. A ver. Estamos, como vos, sí. Estamos sobrados. Estamos sobrados. ¿Cómo andamos? Entre Valviani y Magistri, mirá, no seguirán tan peor. Es buena esa. ¿Quién laburó menos? ¿Quién laburó menos? Y ahí está, que el chat ahí ponga y trate de averiguar. Difícil igual, ¿eh? Haría dos encuestas. Una, ¿quién laburó menos? Y la segunda, una vez que esté resuelta esa encuesta, haría la otra. ¿Quién es el más busca de los dos? Igual es difícil ganar a Valviani. A Valviani es difícil. A Valviani, sí. Bueno, Nico, escuchame. A ver, yo dividí, le dije a Leo, vamos a dividir la entrevista en tres. Primero, ¿qué pasó con la...? Te voy a mostrar una placa que tenemos para vos. Y vos contame a partir de ahí qué es lo que sabes. Qué miedo, ¿eh? Tenemos la... A ver. A mí, yo, antes de empezar, quiero aclarar que a mí me da miedo un poco, ¿viste? O sea, me pongo nervioso porque lo tengo a Leo ahí con cara, ¿viste? De tiburón, ¿viste? Que colgó sangre y como que empieza a atacar ahora con preguntas. Girando, ¿no? Es como que yo me pongo un poco nervioso, ¿viste? No sea malo, ni... A ver, ¿qué dice Mantela, che? Pone el auto a la venta. A ver, contalo vos. A ver, voy a contar porque la verdad que, primero para aclarar, o sea, toda la gente que está mirando ahora fuera de broma, que bueno, esto es una situación que nos tomó a todos por sorprendido. Por sorpresa, básicamente lo que él dice es que vende el auto. Él, obviamente, fue el que compró el auto el año pasado y el que bancaba todo el proyecto del 2024 en el equipo agua. Y bueno, él, bueno, como estuvo a la vista, no tuvimos una gran performance las dos primeras carreras y bueno, no estaba conforme. Y bueno, decidió vender el auto. Y no hay mucho más para... Es tan simple como eso, digamos. Él no estaba conforme y decidió vender el auto. Y bueno, al poner el auto en venta, él decidió que no va a correr más. Y bueno, esa es la situación. ¿El conflicto es con agua, con el equipo? ¿Él le da al equipo el Z06 para que el equipo lo atienda? ¿Él está disconforme con eso o con el auto? No, él, a ver, el equipo que él siempre estuvo es agua porque es un equipo canadiense y tiene una relación especial. Cuando se habló todo esto, obviamente el proyecto de ir con Corvette se viene hablando hace mucho, no es que fue algo de mucho tiempo. Perdón, te digo, de poco tiempo, así todas las corridas. Y bueno, se habló, se programó con los dos autos y demás. Y bueno, resulta que él, obviamente, a ver, estuvo a la vista. Tuvimos varios problemas, que es lógico, un auto nuevo y demás. Pero bueno, el que hace la inversión es él. Y bueno, no estaba conforme con, digamos, con lo que él invirtió. Y bueno, decidió directamente, no hay ningún problema con el equipo ni nada, solamente decidió vender el auto y, bueno, sabíamos que no estaba conforme. Así que no voy a mentir que no fue algo que, bueno, que él estaba súper contento. Pero bueno, lo que sí tomó por sorpresa fue que, bueno, que decidió vender el auto, publicarlo a la venta y, bueno, desistir del campeonato de IMSA 2024. Sí, pero lo que sorprende es la ferocidad de ese, la ironía hasta incluso. Y caliente. De ese posteo, porque prácticamente como si hubiese publicado un remis, un Duna. Dijo, mira, tengo este Fiat Duna que fue remis, está a la venta. O sea, prácticamente así, en tan poco tiempo, ¿no? Dos carreras de un auto nuevo, es raro la decisión interpretativa. A ver, obviamente la publicación creo que fue en caliente. Obviamente un poco quizás no conforme. Estamos hablando de autos que no valen 50 pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de proyectos importantes. Entonces, bueno, obviamente hay que ponerse de los dos lados. Obviamente que cada vez que uno diseña o sale a la pista un nuevo GT3, si vamos a la historia, el primer año o el primer año y medio de las marcas siempre es muy complicado. O sea, siempre tienen problemas y es totalmente lógico. Pero bueno, también hay que ponerse en el lado del cliente que, bueno, que él quizás no era lo que esperaba o no era lo que acordó. Esa parte ya no lo sé, o sea, tan internamente. Pero bueno, básicamente lo que yo puedo decir es que él decidió venderlo. Y bueno, ahora es todo el problema este que, o esta situación que, bueno, que está pasando ahora que es un poco confuso para todos. Porque yo tampoco se crean que sé mucho más que todos ustedes. Porque mucha gente me manda, me pregunta, y qué va a pasar ahora, y esto, lo otro. Y la verdad es que, nada, es algo que, bueno, que se está viendo porque, bueno, es algo inesperado, digamos. ¿Esperás vos decisión de General Motors? Porque por otro lado es eso, o sea, por ahora no estás en, seguís en IMSA, pero hay que ver qué decide General Motors. ¿Esto es así o tiene otro camino? No, yo soy piloto oficial de General Motors y tengo que esperar a ver qué es la decisión de ellos y dónde voy a, dónde me van a mandar o cuál va a ser la situación ahora a seguir. Pero bueno, mi contrato es con ellos, así que tengo que esperar a ver qué, para dónde, para dónde vamos, digamos, para dónde voy en este caso. Porque, bueno, si hay alguna chance de poder seguir con Agua, de alguna forma, con otro auto, lo que sea, se va a seguir. O por ahí en otro lado, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Nico, más allá de la decisión, y vos decías recién, bueno, cada modelo nuevo históricamente ha tomado una o dos temporadas poder ponerse a nivel. ¿Cuál es la realidad del nuevo Corvette? Vos siendo piloto oficial de la marca, digo, ¿qué es lo que sentís con las pruebas y demás? No, este, a ver, por un lado, yo te soy sincero, el auto está basado en el C8, con el auto que ganamos todo el año pasado. Y el C8 demostró ser un auto muy, muy, muy satisfactorio en cuanto a resultados. El auto, la sensación de manejo es muy similar, se maneja, por más que seamos GT3, y bueno, el ABS y todo cambia un poco la forma de manejar, pero se maneja de un estilo parecido, muy parecido. Yo lo veo un auto con mucho potencial, es la verdad. El hecho es que, al ser un auto nuevo, en una categoría GT3, porque no es que es exactamente igual que el C8, quiero aclarar, cambian un montón de componentes, al ser GT3 y bueno, electrónica y demás, todas esas cosas son las que faltan, quizás pulir, o también saber cómo operar bien el auto y demás, para poder rendir al máximo. O sea, si nosotros vemos, no sé, el año pasado, las Ferraris nuevas tuvieron también problemas, yo también corrí en Spy y tuvimos problemas, los ports también, todos los modelos nuevos cuando salen, siempre traen problemas. Es muy raro si uno va a la historia del GT3. Entonces, bueno, es parte del proceso, pero también como cliente que compra el auto, también está en su derecho no estar de acuerdo con eso, porque él compra un producto, entonces es un poco estar de los dos lados y bueno, esta es la situación que estamos atravesando y bueno, vamos a tratar de salir lo mejor parado posible. ¿Sentís incertidumbre en esta situación, Nico, respecto de tu futuro? No sé, no digo desempleado, porque sos piloto oficial de la marca, es decir, en algún lado vas a correr, pero digo, te genera cierta incertidumbre. Hoy no sabes cómo va a ser tu próxima semana, calculo. Mira, yo antes de hacer la nota estaba pensando porque dije esto, seguro me lo van a preguntar y yo recibí muchos mensajes de, bueno, de mucha gente muy preocupada quizás o también queriendo saber cuál es la situación y demás. Les aclaro que yo estoy súper bien, ustedes bien lo saben, porque vos sabés, he estado en situaciones muchísimo, muchísimo, muchísimo más duras en mi carrera, así que esto para mí es como, nada, un pequeño palito que, nada, lo vamos a sortear con todo el grupo de trabajo y toda la gente de General Motors, así que yo estoy súper tranquilo y bueno, es algo que, nada, una pequeña piedrita que hay que esquivarla, nada grave y bueno, vamos a seguir adelante, obviamente, con todo. Bueno, vamos a lo lindo, lo que pasó ayer, la segunda parte, dijimos que íbamos a dividir en tres la nota, bueno, vamos a la segunda parte que fue lo que pasó ayer, contanos un poquito cómo se dio esto de ir a probar este Mercedes al Autódromo de Buenos Aires, cómo fue la historia. Y bueno, hay un pequeño personaje metido siempre ahí en el medio de las historias que se llama JMB, la sigla, José Manuel Balbiani, que siempre sale con esas pequeñas, nada, digamos, sorpresitas, que bueno, que él justo vino a Argentina, él justo está en Argentina estos días y bueno, la verdad es que organizó esta prueba por medio de un conocido que bueno, que es el dueño del auto y bueno, me lo prestó para poder dar unas vueltas y también para generar algo de contenido que va a salir pronto en las redes, yo voy a estar avisando en mis redes, un video muy copado, donde bueno, va a estar en YouTube, un YouTuber muy conocido y bueno, van a poder ver un poco más de lo que fue la prueba. Así que nada, es una experiencia muy linda también, manejar en el Autódromo con ese auto, la verdad que muy lindo para manejar, bueno, es muy similar, es un GT3 de modelo anterior, de hace 9, 10 años, pero realmente va muy fuerte, muchísima potencia y bueno, manejarlo en el Galvez, como siempre digo, tiene ese no sé qué para un piloto, o sea, girar en el circuito para todos es algo diferente, no sé, no sé explicar el por qué, si es la historia, lo que sea, pero para un piloto argentino, ir al Galvez tiene esa cosa especial, y más ir a haber girado con este auto, y más poder haber llevado a gente que yo quiero mucho, lo hizo súper lindo, así que fue un día que, de verdad, me volví súper feliz a mi casa, estaba súper contento, y bueno, lo disfruté muchísimo. Qué loco escucharte, y siendo un piloto profesional, campeón del mundo, ganado de Le Mans, que estas pequeñas cosas con un auto que incluso no está compitiendo, o por ahí, de vieja generación, de los que estás acostumbrado a manejar vos, te generen tanta satisfacción, ¿no? Porque, bueno, debería ser algo más de lo que haces habitualmente, y sin embargo, se te nota que estás feliz de la vida. Sí, la verdad que, a ver, muchos me dicen lo mismo, pero yo, a ver, uno, manejar ese auto, ¿no? que es el único GT3 en Argentina, y bueno, obviamente, a manera muy relajada, disfrutando, llevando amigos de acompañante, que es algo que no tenés la chance de hacer siempre, y bueno, por ejemplo, no sé, se subió Jorjito, se subieron un par de amigos que nunca se habían subido en auto de carreras, y amigos que uno se siente feliz de que, nada, de que no sabés cuándo por ahí se van a poder subir un auto de carrera de nuevo, y menos a un GT3, que es algo que, que bueno, que tampoco sabés si va a volver a pasar dentro de poco tiempo, entonces, esas cosas son las que, nada, a mí me llenan un montón, de verdad, porque bueno, soy un apasionado al automovilismo, y que bueno, que por ahí darle la posibilidad o llevar a amigos, conocidos, a poder, que sientan, al menos unas vueltas, de poder girar en lo que es un auto de estas características, me hace muy feliz, así que fue muy lindo, también, bueno, ese es un tema que no sé si decirlo o no, porque me da un poco de vergüenza, ¿qué te da vergüenza? ¿así quién la pagó o cuánto compró? Pero pará, pará que ahí viene, mirá, ¿sabés cómo venía ahí Nico? Mamita, muestra, mostrale un poquito más, lo que frena ese auto, Nico, no frenaba nunca. Pero pará, ¿tiene audio esa cámara? La ponemos a pleno, la ponemos a pleno y después le preguntamos quién pagó la, la nafta. A ver si la tenemos, la tenemos a pleno. ¿Tiene audio? Qué máquina, ¿no? Muy emocionante, probar este auto, no solo por el auto, sino por donde lo estoy probando, que es en el Galvez, que bueno, tiene una mística especial para todos los pilotos argentinos, así que nada, muy contento y muy emocionado por salir aquí. A disfrutarlo. Gracias. ¿Va a decir que se ha visto el volante? Sí, yo lo he visto. Ah, ¿la qué? ¿La qué? No, 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 no. No, no, no. Tengo que salir y ya el primer frenaje darle con todo al freno zapatazo, cosa de que se descogote, viste, que lo sufra mucho, como que no se lo espere. Para que entiendan por qué tengo este cuello yo, ¿no? Claro. Claro, viste, entonces es cosa de no darle respiro, ¿no? Salir de boxes y que se vaya haciendo la idea de lo que frenó. No, no, no. Y el primer frenaje que sea, ¡pah! Viste, bien fuerte. ¿Quién pagó el combustible? Mirá, aunque no lo crean, vos, Leo, Jorge, bueno, vos porque estabas ahí, pero Leo, aunque no lo creas, es algo que es increíble. Él lo pagó también JMV, José Manuel Olviani, gente del chat, es algo increíble, es algo que, nada, no me eligió ni si no, no puede ser. Pero, vos sabés que cuando yo llego, voy a entrar y paso un Subaru adelante mío, modelo 80, por lo menos, adelante mío y se fue y digo, che, José, tengo que entrar, ya recién fui a buscar nafta. Y digo, ¡ah, mirá! Era el Subaru de él. Es increíble. Yo, yo de verdad no lo podía creer, o sea, era algo que me sorprendió porque nunca lo he visto nada, meter la mano en el bolsillo, pero bueno. ¿Y cuánto trajo? La verdad que se nota que tenía, no, bueno, eso, no lo vamos a quemar tanto porque si no. Bueno, pero pará, pará. Me esperaste que mi manager, después por algún lado recibo el vuelto. Pero pará, pero llegaste de una punta a la otra de la calle de boxes. Sí, nos subimos todos, no sean malos. Sí, sí, llegamos a subirnos todos, llegamos a subirnos todos. No, yo lo jodo nomás, yo lo jodo. Tres amigos, décile Nico, tres amigos, varias vueltas. Te subió Forjito, todo, no, 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 un espectáculo. Pero, este, y bueno, también hicimos el contenido ese que, bueno, que va a salir el video. Nos giramos bastante. Pasa que, viste, qué sé yo, uno, nos gusta darle un poco a José, viste, para que no, para que no se relaje. Para que no se relaje. Dale que Long Beach está en riesgo, José, a ver si nos movemos un poco. Sí, José, viste cómo es, podés salir con cualquier cosa, eso vos ya lo conocés. Capaz que te sube a un GTP. Y, mirá, en una de esas, no sabemos. Nico, vamos al tercer tema, ¿sí? Para ya cerrar un poco la nota. ¿Te vas cuándo? Mañana te vas, vas a estar probando el P2. Contanos un poquito. Sí, bueno, mañana voy a estar viajando para Europa, en este caso Barcelona, que tenemos dos días de test con el LMP2. Que, bueno, va a ser la primera prueba, digamos, oficial con toda la alineación para lo que va a ser las 24 horas de Le Mans en junio. Así que, bueno, se va a venir un programa de test preparando la carrera. Así que, bueno, muy contento de que empiece todo esto, ¿no? Porque Le Mans se empieza ahora, literalmente esta semana, en Barcelona con los test, donde vamos a estar los tres pilotos juntos. Y, bueno, vamos a arrancar a probar. Y, bueno, para mí es, como ya lo dije, correr en P2 es algo que vengo intentando hace mucho y siempre estuve muy cerca. Y, bueno, nunca se me dio por, bueno, por una cosa u otra. Así que, bueno, tener esta chance con AF Corsa me hace mucha ilusión. Y, bueno, disfruto mucho manejar este auto. Así que, nada, ansioso y disfrutando mucho lo que se viene. ¿Te pasaron un resumen de cuál es el plan de pruebas? Digo, por ahí un plan de pruebas de un Hipercal contaba pechito y por ahí se pasaban 52 horas ininterrumpidas girando, preparando las 24 horas de Le Mans. ¿Es más o menos así de exigente o no tanto? No, quizás lo que es, bueno, con lo que es el Hipercal y eso hacer un programa de fábrica y con muchos elementos para probar y demás quizás es bastante más intenso. Bueno, lo mismo en su momento con Corvette Oficial, en su momento cuando desarrollaban el auto también hacían pruebas de Endurance. También de 36 horas o 48 horas así girando interrumpidamente. Acá en el MP2, como ya está todo muy aceitado, es más que nada buscar lo que es la performance y, bueno, empezar a hacerse amigos con el auto y hacer kilómetros para, bueno, para llegar de la mejor manera a lo que van a ser las 24 horas en junio. Así que, nada, va a ser solo dos días donde, bueno, el programa de pruebas va a ser obviamente a definir. Todavía no me llegó lo que va a ser el run plan de los dos días, pero bueno, la verdad es que podamos girar lo máximo posible los tres pilotos y, bueno, ya acostumbrarnos al auto, ¿no? Nico, está bueno también porque en los dos días previos prueba el EMS también y también otros pilotos. Entonces va a estar buena también la comparación, no solo con tus compañeros, sino también con los de Le Mans Series. Claro, bueno, en realidad el test es de Goodyear, de La Goma, son cuatro días en Barcelona, nosotros probamos viernes y sábado, pero ellos, nada, durante los cuatro días va a haber un montón de equipos probando del MP2, de GT3, de todo. Así que es un test donde va a haber muchas referencias, lo cual está muy bueno, porque no solo lo vamos a hacer nosotros, sino vamos a tener los rivales probando, donde, bueno, vamos a ver también un poco dónde estamos parados en los tests. Así que, nada, va a ser un test interesante y, bueno, en un circuito donde mi segunda casa, podríamos decir, porque, bueno, Barcelona es donde siempre hago base y, bueno, es donde viví un tiempo, así que, nada, siempre es lindo ir ahí. En la casa de Valviani, me imagino. ¿Se mudó Valviani? No vale. Está más cómodo. ¿A dónde? Se mudó ahora Valviani, se mudó. Se mudó. Ah, pero en Barcelona. Sí, sí, sí. No, está muy cerca, está muy cerca, está cerca, está cerca. ¿Y te hospeda? Está muy cerca. Más. Valviani, sí, Valviani es un genio, es un genio. ¿Qué no te va a hospedar? Si se queda con las zapatillas, la campera, todo, ¿no? Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando me robó las zapatillas? Que locura. Lo único, le cuesta un poco apretarme, le cuesta un poco apretarme el auto. Ah. Por ahí, un día decirle, che, José, no me apretás el autito para, qué sé yo, ¿viste? Pon un poco de cara, le cuesta un poco, después me lo presta, pero le cuesta. Sí, Nico, este es el mismo auto que vos probaste en Portimao, en octubre, cuando se terminaba la temporada, ahí, este es el mismo auto. Claro, exactamente, es el mismo auto. Bueno, este año, lo que es ILMES, le dieron, tienen la misma potencia, si no me equivoco, un poquito más de potencia y le sacaron un poco de kilos al ILM2, o sea que va a ir un poco más fuerte. Para Le Mans, después, bueno, tiene lo que es el Spec de Le Mans, que bueno, por los hipercar, que están limitados, porque si no, el P2 sería una amenaza, ¿no? Para lo que sería la carrera general, porque son autos que van muy rápido. Bueno, le sacan bastante más potencia y le ponen un poco de lastre para, bueno, para que vayan más lento. Pero bueno, ahora en Barcelona el test va a ser con el reglamento de ILMES, que bueno, que la verdad que vamos a ir muy fuerte, así que nada, estoy súper contento de poder probar el ILM2 así full power y, bueno, y livianito, así que va a estar muy lindo. ¿Quiénes son tus compañeros, Nico? Bueno, mis compañeros para Le Mans son François Perrodot, el francés, Ben Barnicott, que bueno, que está corriendo en IMSA con Lexus en GTD, bueno, están liderando el campeonato, si no me equivoco, y bueno, y yo, así que seríamos tres pilotos. Bien. Bueno, Nico, un placer siempre charlar con vos, buen viaje, vamos a estar atentos seguramente a las preguntas. ¿Cuándo son? Repete y no. Las 24 de Le Mans son el... 29 y 30, ¿no? Ah, claro, exacto, viernes y sábado de esta semana, así que ya, inminente. Bárbaro. Ah, llega con los justitos. Sí, ahí están, llegan para el... Nos vas a mandar, pregúntame si te dejan mandar una camarita a bordo. Bueno, voy a hacer todo lo posible para mandárselas, especialmente ustedes. Bárbaro. No prometo nada, ¿eh? No prometo nada. No prometo nada, como siempre. Aparte vamos a tener un corresponsal, ¿no, Barrone? Como siempre, el corazón de Martín no tiene corresponsal. No, no, tenemos un agente que tiene corazón de febrero en el circuito de Barcelona. Un amigo. Un amigo. Bueno. En Europeo Alemán Series, 40 caballos más y 20 kilos menos, Rubén Luque, dice, aportando acá... Ahí está, bueno, mirá, ¿de quién estamos hablando? Exactamente, bueno, mirá, el corresponsal. Ahí tiene el corresponsal. Que apareció. Perdón, ah. Lo llamaron. Sí, 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 gran amigo del simulador y, bueno, le debo alguna porque lo he chocado un par de veces y a propósito, así que, y ahí nos hicimos amigos, así que imagínate. Bueno, mandale saludos a Romy Pascucci, que ayer también fue otro de los que se dio el gusto de dar una vuelta con vos. Exactamente, Román Pascucci, sí, sí, gran amigo, gran piloto, Nacho Palmiciano también, este, que bueno, que ahí los afortunados de subirse, así que, nada. Yo quedé para la próxima. Yo no quería, yo no podía igual, eh. Sí, sí, igual no sé si daba la nafta tampoco, pero... Ya no sé si había más. Escuchame, yo llevaba una botecita con... Dos botecitas por ahí, la llevaba. Nico. Sí, bueno, sí. Te mandamos un abrazo grande, buen viaje y, bueno, estamos en contacto jueves y viernes. Viernes y sábado. Dale, chicos, dale. Les mando un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto como siempre. Un abrazo, chicos. Chau, Nico. Chau, chau.